¿Sabías que Frank Cuesta lleva 19 años luchando contra la leucemia? Es un tipo de cáncer que afecta la sangre. Su mujer, Yuji, estuvo en la cárcel durante más de 6 años por un presunto tráfico de d**as. Y, debido a su labor con la protección de los animales, ha tenido problemas con grupos criminales que casi le han costado la vida. Pese a todo, siempre ha seguido hacia adelante. Con su lema, la vida es una mierda maravillosa. Podríamos aprender de su resiliencia, espíritu de lucha y positividad.